Es importante tratar a todas las personas en tu organización como miembros de una gran familia. Trátalos como miembros, como tus amigos, porque las relaciones se centran en la amistad. Es importante que tú siempre hables de tus sueños, de tus anhelos, de lo que tú quieres, para que el distribuidor que está entrando contigo al negocio, como tú le estás contando tus anhelos, le estás contando tus sueños, eso va a ir fortaleciendo esa relación porque él va a abrir su corazón y va a contar qué? Sus sueños y sus anhelos también. Y por ende, cuando tú te comprometes con esa persona a nivel de campo que van a trabajar día tras día, tras día, tras día, tras noche, tras noche, mes tras mes, año tras año, en persecución de qué? De esos sueños que esa persona tiene. Porque tú te comprometiste con él a ayudarlo a que él pueda realizar sus sueños. Porque si él realiza sus sueños, tú vas a realizar qué? Los tuyos. Pero en eso se centra el negocio. Este negocio funciona muy diferente a los negocios tradicionales, a las ventas directas. Porque si fueras un negocio de ventas directas, cuando tú le llenas el contrato y lo reclutaste, ahí se acabó todo. Y esto es diferente. Cuando tú le llenas el contrato, ahí empieza qué? Todo. Ahí empieza el patrocinio. Donde tú te conviertes en patrocinador de esa persona. Donde tú vas a trabajar en el campo. Ahora, muy importante, siempre edificarlos. Edificar a la persona. Eso va a crear credibilidad y seguridad. Constantemente tú estás edificando a esos líderes con los cuales estás trabajando. En los momentos difíciles, apóyalos. En los momentos de triunfo, elógialos. Y edifícalos. Siempre debes de estar disponible para la persona. Es lamentable que una persona a veces va corriendo tanto y tanto y tanto, que cuando te llaman tus líderes, claro está, tú no puedes pegar con 50.000 personas ni con 10.000, pero cuando tú estás estructurando una red, para tú construir una red grande, enorme, gigantesca, no se trata de mucha gente. Y superficialmente, para tú construir una red sólida y estable y productiva es poca gente y profundamente. Ahora, para conseguir esas poca gente que estamos hablando, posiblemente tienes que reclutar mucha gente. Oigan bien el término, reclutar versus patrocinar. Eso está en un CD de Roland, por ahí. Es diferente. Cuando digo tienes que reclutar mucha gente, es porque estás reclutando para tener anchura en tu negocio. Y la anchura te va a dar rentabilidad, dinero rápido. Pero realmente no es lo que te va a dar el ingreso residual ni la libertad financiera ni la independencia financiera. Entonces, si tú vas reclutando mucha gente, vas a crear anchura. Pero de esa anchura, tú vas a identificar con quién vas a trabajar. Identifica a tus líderes. Y de esos líderes que tú vas a identificar, entonces a esas personas es la que tú vas a patrocinar. Vas a tener tres tipos de categorías en este negocio. Cuando empiezas a reclutar. La primera categoría son los que lo quieren hacer ahora. No mañana, no el mes que viene. Cuando alguien te pone un pero, eso lo mató como líder. ¿Por qué? Porque el pero va a limitar su acción en el negocio. Y tú estás buscando a alguien como tú. Que tome la acción ¿cuándo? ¿Entre un mes? ¿Tres meses? ¿No? Tú estás buscando a una persona que la acción la emprenda ¿cuándo? Hoy mismo. O sea, que si hoy ve el negocio. El tipo que tú lo ves tan embriagada y dices ¿cuándo arrancamos en esto? Ese es el tipo de persona que tú estás buscando. Esa es la primera categoría. La segunda categoría, que también no es malo, es parte del negocio. Recuerda que no podemos quebrantar la libertad de una persona. Si tú fuerzas y presionas, estás cortando la libertad de una persona y en este negocio tenemos que tener las tres categorías. No todo el mundo va a tener un negocio grande. No todo el mundo le interesa hacerlo grande porque el sueño de esa persona tal vez es buscar un ingreso de 400, 500 dólares adicionales y él está tranquilo con eso y contento. Hay otro tipo de personas que entran a este negocio porque quieren ganar 2000, 1000 dólares adicionales y está contento. Pero hay otro grupo de personas que no se conforman con eso porque quieren independencia financiera total, porque tienen hambre de lograr su independencia financiera y lograr sus sueños. Realizarse desde el punto de vista de libertad y para ese tipo de personas con las que nos vamos a comprometer, la segunda categoría son las personas que lo hacen a su forma y en forma lenta. No les interesa hacer lo que es rápidamente. Van a su paso, está bien, eso no es malo. Hay gente que lo hace a su paso. Y hay otro tercer grupo de personas, tercera categoría, que son los que entran a ver qué pasa, se sientan y se rajan del negocio. No todo el mundo lo va a hacer, se va a rajar la gente del negocio, si todo el mundo hiciera el negocio desde que yo comencé en esto, fuera multi, multimillonario hoy en día. No todo el mundo lo va a hacer, por eso es que estamos hablando aquí, porque no todo el mundo, ¿qué? No todo el mundo no lo va a hacer. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente.